Aplausos Quinoa, cuy, kiwicha Maca, en fin Nuestra segunda Entrevista tiene que ver Justamente con este tema Vamos a dar la bienvenida Al ingeniero Alberto Dante Maurer Él es Viene jefe de línea Así es Y qué importante con él Vamos a conversar justamente Perú cuenta con nuevos tipos De quinoa y raza De cuy Esto de repente usted no lo sabía Pues ahora nosotros nos vamos A enterar a través del ingeniero Como está, muy buen día, bienvenido a Radio Nacional Muchas gracias por tenerme acá Es un placer, efectivamente el INEA El Instituto Nacional de Innovación Agraria Tiene como mandato hacer investigación En las áreas agrícola y pecuaria Y además forestal Y en estos últimos Bueno, 30 años de la institución Y los últimos 5 años en particular Hemos dado un empuje especial Al área científica innovativa Esto es un poco caro Es un poco lento Pero da resultados Y los resultados más importantes Que tenemos hasta ahora Son varios Incluyendo la liberación De nuevas variedades de quinoa ¿Qué pasa con la quinoa silvestre? Tiene muchos colores, etcétera Pero a lo mejor no está adaptada A todas las condiciones de agricultura intensiva Que se practica en el Ande o en la costa ¿Qué significa eso? Que no está adaptada Puede ser que por ejemplo De poco grano Ajá O que el grano sea muy amargo O sea, como que alguien la quiera cultivar En un lugar para el cual No tiene la mejor tierra Exacto O que necesite demasiada agua Entonces, combinando las mejores características De varias variedades silvestres Es que logramos variedades mejoradas El boom agrícola de la quinoa del Perú Se ha hecho casi exclusivamente Con variedades mejoradas por el guinía Y en estos últimos 5 años Hemos liberado 9 De estas variedades mejoradas de quinoa ¿Significa que estamos utilizando otros suelos? No necesariamente el suelo Que es donde naturalmente Ellos han venido creciendo Produciendo Reproduciéndose Hemos ido a otros lugares Y le hemos adaptado Con todo lo que ellos necesitan Para darle de repente Ese mejoramiento Exactamente Una de las grandes ventajas De trabajos de investigación En plantas en general Y en todas las cosas mejorables A especies forestales o animales Es adaptarlas para que produzcan más Con menos insumos Que sean más resistentes a plagas Para no tener que usar pesticidas Que usen menos agua Para poder usar agua En otros productos Y esto es lo que ha sucedido Con estas variedades de quinoa Y también hemos hecho lo mismo Con una nueva variedad de cuy Los cuyes silvestres Se reproducen poco Y tienen poco peso normalmente Estos cuyes liberados por el INEA Las nuevas variedades La última fue la INTI Que se liberó hace un par de años No solo se reproduce más Las crías tienen más salud Son mayor número de crías Ganan peso con menos alimento Entonces sirve de seguridad alimentaria Para el poblador altoandino Una fuente proteica de primer nivel Exactamente eso es lo que sucede ¿Cuántas variedades de quinoa tenemos ahora Por el momento reconocidas por el INEA? El INEA tiene varios trabajos No solo hacer investigación Sino nosotros también Somos por mandato legal Los custodios de la agrobiodiversidad del país Toda la diversidad genética Ecológica Existente en cultivos El INEA tiene como orden Preservarlos Estudiarlos Y ponerlos a disposición De todos los pobladores del país Cuanto gusto me da escuchar Esa noticia de sus labios Porque cuántas variedades hay en nuestra Amazonía Que necesitan ese tipo de custodios Exactamente Porque necesitamos que nuestro banco genético Tenga esa protección Para seguir siendo nosotros Los que produzcamos y reproduzcamos Y fundamos al mundo lo que hay en el Perú Qué buenos comentarios Porque es precisamente nuestra ambición Nuestra meta Nuestra misión Para responder la pregunta específica Tenemos en este momento Más de dos mil variedades silvestres de quinoa Preservadas en los bancos de germoplasma del INEA Más de dos mil Más de dos mil Conocemos dos o tres Hemos liberado nueve mejoradas Unas cuantas más Estas se usan No solo se preservan como que fuera un museo Al contrario Se siembran y se estudian Y se ve para ver qué propiedades tienen Y poder usarlas en nuestros propios programas de mejoramiento ¿Se está utilizando este tipo de alimentación Para nuestros deportistas? Los deportistas Y es una pregunta interesante Mi hermana es nutricionista Y justamente para deportistas Y las dietas balanceadas Muy exigentes para deportistas de alto nivel Se basan muchas veces en cereales altoandinos Como la quinoa y la kiwicha Y algunas veces papas nativas también Entonces hay muchas otras formas de hacerlo Y son un complemento ideal para alimentación Casi de cualquier persona Infantes, niños, adultos Y hablando de la preservación de la biodiversidad En estos últimos cinco años El INEA no solo ha continuado preservando lo que ya teníamos Sino que hemos incrementado lo que veníamos haciendo Tenemos ahora 413 variedades de ají Tenemos 169 variedades de café Y 163 variedades de tomates silvestres Que no teníamos hace 5 años Y las metas para los próximos 5 años Ya las estamos estableciendo Mi curiosidad es con el café ¿Cuál sería la diferencia entre un café y otro? ¿El aroma quizás? ¿La semilla quizás? Muchas diferencias El porte de árbol La cantidad de agua que necesita La susceptibilidad o resistencia a plagas y enfermedades La calidad de taza El cuerpo El rendimiento de grano La época de floración Cada café tiene sus características únicas Que los ingenieros y científicos de línea registran Apuntan Anotan Y después empezamos a experimentar Para hacer variedades aún mejores para el agricultor nacional Y también quería mencionarles Hablando de Banco Germoplasma Y cerrando un poquito el tema Otra de las mega biodiversidades del país Que línea preserva, estudia, investiga Es de alpacas Tenemos no solo una gran cantidad de alpacas en preservación Aproximadamente 1.700 Que las tenemos ahí Paseando en Puno, en Ayacucho, en Cajamarca y en Huancayo Pero no paseando como que están perdidas Si no tienen sus corrales Y se les estudia Y se les ve Se les registra Se les alimenta especialmente Permítanos una llamada De Cerro de Pasco Nos llama Clara ¿Cómo estás, Clarita? Muy buen día Buenos días, señora Soy Clara Aquí estoy buena Soy natural de Cerro de Pasco La escuchamos, Clarita Gracias por llamar Mira, este Usted está llamando para saber ¿Qué consumimos allá en Cerro de Pasco? Mira, nosotros consumimos la maca Desde Cerro de Pasco crece la maca La maca, la magro, la hoca, la papa, el muco ¿No? Todas esas cosas Y de la papa, también se hace, lo más pequeño, se hace, que se llama chuno Claro, por supuesto El chuno Y después también hay una planta que se llama shiri Pero esa planta No se puede comer solamente cultivando Esa, ese hay que remojarlo por tres meses en el río Hacer una poza con pajitas Y ahí por tres meses tiene que estar ahí Entonces después ya lo sacan Y ya se puede comer Y eso es el chuno, pues el chuno que le llaman el chuno inglés ¿No? De eso lo hacen Clarita, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia Que es muy importante tu aporte para nosotros Vamos a ir a una pausa comercial Y vamos a regresar con el jefe de LINEA El ingeniero Alberto Dante Maurer Volvemos con él ¿Qué pasó? Once de la mañana con un minuto Estamos en Nacional, tu voz en la radio Conversando con el jefe de LINEA El ingeniero Alberto Dante Maurer Y conversando sobre lo que realmente nos debemos de sentir muy orgullosos Mucho más aún con este gran capital humano que tenemos Que se dedica a la investigación Al mejoramiento y al aprovechamiento De lo que ya Dios nos ha dado como grandes bondades en nuestro país Mega diverso como es nuestro Perú Estamos hablando de la quinoa, la raza de cuy El mejoramiento que está recibiendo esta planta Y ahora le quiero preguntar, ingeniero Aquí no entran a tallar ningún tipo de pesticidas Porque a veces el problema o el temor de las amas de casa Cuando vamos a consumir estos productos Es realmente estará limpio de pesticidas Limpio de este tipo de veneno que se puede decir, ¿no? Siempre son resistentes a plagas y enfermedades En algunos casos, ante la presencia de una plaga o una epidemia El CENASA es una entidad hermana del INEA Del sector agricultura Dirigido por el señor ministro Juan Manuel Benítez Del ministro de Agricultura Y ellos son los que ponen las fechas adecuadas de aplicación Y los pesticidas orgánicos o no orgánicos Pero permitidos que se pueden usar Y esto me lleva también a otro tema muy importante Una de las características principales de las variedades mejoradas por el INEA Quinoa, papa, avena, trigo Es que son flexibles y adaptadas al cambio climático Una preocupación muy importante para la población nacional e internacional Y esto sobre todo lo vemos como un caso como el fenómeno del niño Que no es un cambio climático global Pero es un cambio climático cíclico que nos sucede a los peruanos Digamos que hemos aprendido desde hace miles de años Cómo tratar el cambio climático antes que el resto del planeta Permítanos, antes de seguir con esto Walter nos llama desde Cusco Hola Walter, adelante La escuchamos, Walter Hola Walter, ¿cómo está usted? Muy buen día Buenos días Le estamos escuchando, adelante ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su... ¿Con qué quiere participar? ¿Cuál es su... ¿Con qué quiere participar? Un saludo a la comunidad de Bayari De la comunidad de Bayari, dice Guayari Guayari Coménteme, Walter ¿Qué es lo que nos quiere contar? Ay, voy a ayudar La comunidad de Bayari El paso sería de una crisis Sobre el perro Bueno, lamentablemente no se escucha muy bien Y cuando hacemos una llamada Hay que tener el concepto bien claro Hay que saber qué es lo que vamos a decir Recuerden que esta radio nacional Es la radio de todos los peruanos Y todos nos debemos respeto Y de eso se trata Si usted quiere comentar algo Quiere compartir algo Pues hágalo con mucha seriedad Bueno, estábamos en este tema Justamente lo del cambio climático O fenómeno del niño Todos los trabajos preparativos Para el fenómeno del niño Han sido liderados Por todos los peruanos Todos los peruanos Hemos estado involucrados En entrenamientos En informarnos A través de la radio Ustedes, gracias La televisión, etc El sector agricultura Ha liderado la respuesta Del sector estatal Del gobierno Descolmatando ríos en el norte Todo liderado por el señor ministro de Agricultura Juan Manuel Benítez Y haciendo prevención De sequía en el sur El INEA también ha participado En esto Dando recomendaciones Para los agricultores ¿Qué hacer cuando cae demasiada lluvia? ¿Qué sembrar? ¿Y cuándo sembrar? ¿Y qué hacer en el caso de sequías? Esto lo hemos hecho A través de megatalleres regionales Hemos tenido 28 Hemos entrenado a 3.000 agricultores Hemos emitido programas radiales Y folletos y panfletos Y quería mencionar Que tenemos A través de ustedes Que tenemos dos líneas Acerca a cualquier persona Que tenga una pregunta Una duda Agricultor o no agricultor Con todo gusto Que por favor nos llamen En Lima 349-5627 Es Alominagri Pero respondemos desde el INEA Esas preguntas técnicas Todas se responden Todas se registran Y si les es más fácil Mandarnos un correo electrónico Tenemos un correo electrónico Informes Arroba INEA Punto G-O-B Punto P-E Todo se responde Ahora Los agricultores Están involucrados En todo este tema Ellos reciben capacitación Ellos están realmente Beneficiando Con todas las investigaciones Que ustedes están realizando Porque ellos son los que Están más cerca Y son los que Pelean Luchan Siembran Y son los que Sufren realmente Dos Y justo Qué buena pregunta Porque tengo dos comentarios Muy importantes El INEA Ha estado haciendo Históricamente su trabajo Pero queríamos repotenciarlo Entonces desde hace años Que el gobierno Y otras entidades Han estado trabajando En forma conjunta Y finalmente El 2015 Y ahora el 2016 Con más fuerza Se empezó a desembolsar Un préstamo De casi 500 millones De soles Para el INEA Este préstamo No es una bolsa De dinero Que nos dan Es un manual De 900 páginas De cómo usar Este dinero Ya se empezó A desembolsar Específicamente Siguiendo estrictamente Las instrucciones Del manual Del Banco Mundial Del BID Y del gobierno peruano Del MEF Y eso incluye Este dinero Que se concursa Públicamente Para aquellos Trabajos de investigación Válidos Y quién decide Si son válidos O no Un tribunal Científico Sin rostro Yo no sé quiénes son Pero entonces Asociaciones de agricultores Empresas privadas Universidades públicas O privadas O institutos nacionales Que deseen Acceder a estos fondos Que por favor Nos envíen Nos llamen O nos envíen Un correo electrónico A los números O correos electrónicos Que ya mencioné En el 2015 Ya desembolsamos 26 millones de soles Para más de 200 proyectos A nivel nacional De cambio climático De mejora de forestal De mejora de cultivos ¿Y le hace un seguimiento A ese préstamo? Por supuesto Se hace un seguimiento Milimétrico Para asegurarnos Que poco a poco Se va implementando De manera adecuada Se utiliza adecuadamente Así es Y lo último Que quería mencionar De mucha importancia Para nosotros Que nos llena de alegría Es que en la repotenciación De línea Acabamos de Con fondos propios Hemos podido Hacer una compra De casi 16 millones de soles De maquinaria Y equipamiento De laboratorios Porque tenemos Laboratorios muy útiles Pero hay algunas herramientas Y maquinaria moderna Que son un poco más caras Entonces tenemos Nuevos tractores Y camionetas Pero también Suena un poco raro Es caro Es muy importante Termociclador De tiempo real Algunos de sus radioescuchas Me han tenido Es muy romántico ¿Y en cuánto está valorizado Más o menos Un termociclador De tiempo real Un millón de soles Y lo tenemos Lo tenemos ¿Eso qué es? Como bien decía Ingeniero Es una máquina Que permite Hacer un diagnóstico Genético Con cantidades muy pequeñas De material genético Se puede sacar un diagnóstico Que nos permite A los mejoradores Identificar Qué razas Y qué variedades Son mejores que las anteriores Desde el punto de vista genético Entonces acelera la investigación Habla de granos Y también de animalitos Exactamente Pero esto lo tienen Y especies forestales Ustedes Sí Ustedes Exactamente Que de alguna manera Sirve para también Ampliar el conocimiento De las personas Que vienen haciendo Las investigaciones Y prestan ese servicio Me imagino A las personas Que trabajan En torno a eso Efectivamente Así siempre se hace La ciencia Siempre es colaborativa La ciencia que ocurre sola O sin colaborar No es buena ciencia Ahora Nuestros hijos Necesitan estar bien alimentados De la buena alimentación Es la mejor vitamina La olla Para que ellos tengan Un buen rendimiento En el colegio En el deporte Para que tengan Un crecimiento óptimo Para que no estén Recurriendo Que quiero Mis Mis proteínas De crecimiento Y que no sé qué ¿Dónde encuentro Estas quinoas? ¿Están ya en el mercado? ¿Está esta variedad? ¿Ya las encuentro Ya en las diferentes plazas? Justo Lo que Mencionas es excelente Porque me hace recordar Un filósofo griego Cicero De hace más de cuatro mil años Que el buen alimento Sea tu medicina Exacto Entonces todas estas variedades No se venden Con los nombres Del Inía Pero todas las variedades Comerciales O prácticamente Todas las variedades Comerciales De quinoa De papas nativas De colores Que se encuentran En el mercado Han sido mejoradas Por el Inía Muchas veces En alianzas Con los mismos agricultores Que conocen muy bien Estas variedades O con universidades Como la Agraria de la Molina O UNG Entonces Tenemos una comunidad Científica Que siempre está tratando De sacar esto adelante Nuevas variedades De alpacas Como hablábamos De cuyes De quinoas Y kiwichas De papas De trigos De avenas Y este Cafés Así que estamos Llevando la agricultura Y la parte pecuaria Y forestal Del país hacia adelante Ahora no quiero Ser aguafiestas Pero no faltan Los detractores De estos mejoradores Genéticos Porque algunos dicen Que cuando hay Manipulación genética Se pierde parte De la calidad O se convierte El producto En algo sintético Más bien Como esos frutos Tan bonitos Tan coloridos Tan olorosos Que Ya son fabricados Que parecen Más bien Un artículo artificial O que no tienen sabor Podría que Bueno Ocurre con las manzanas chilenas Con el respeto Que me merecen Nuestros amigos chilenos Y sus manzanas Que no tienen el sabor De la manzana delicia Pero bueno Vamos a que Si pierden Como dicen algunos El valor nutritivo Exactamente El mejoramiento Que hacemos En el INEA Las técnicas Que usamos Son técnicas Que se usan Que se usan Desde las épocas Sincaicas Que es un mejoramiento Tradicional Pero usando algunas herramientas Modernas Para acelerar un poco Por ejemplo Un análisis genético Este Otro tipo De manipulaciones genéticas No se realizan Por diferentes leyes O oportunidades de investigación Que nos lo inhiben Pero Este El mejoramiento Por ejemplo En cuyes Es cuál es el mejor papá Cuál es la mejor mamá A ver Juntémoslo Juntémoslos A ver si se enamoran Cuántas crías salen Y a ver A evaluar a las crías A ver cómo están Y cómo lo alimento Mejor O sea No hay alteración genética No, no, no Alteración genética En forma Digamos Comercial Está Limitada O prohibida Por la ley de moratoria Que nosotros No solo respetamos Sino Somos una de las Entidades Líderes En su implementación Este Y esa es la situación Con manipulación genética Está prohibida en el país Bueno Detractores Siempre van a haber Más aún Los que no participan Siempre están buscando Qué decir Bueno Las felicitaciones Por este excelente trabajo Yo sé que Nuestros científicos Nuestros investigadores No se van a arriesgar A hacer cosas Que no le hagan bien A la humanidad Nosotros estamos felices De haber compartido Esta noticia Con el Perú entero ¿Tenemos una llamada Andrea de Guánuco? Andrea de Guánuco Hola Andrea ¿Cómo estás? Buenos días Gracias Feliz año Pues A cada uno de ustedes Gracias Andréita Porque toda vez En la agricultura Quiero participar Al respecto Nosotros somos agricultores menores Y no que nos llegue el apoyo ¿No? Y encima Nosotros Ambramos Ecológicamente Y nuestros productos Pues no No tienen un precio Como debe ser También Cuando hecha Insecretidas Ahí pues La comida Se va por Por lo grande Que es No No por lo que Nutritivo No que en ese sentido Pues El Ministerio de Agricultura Debe prestar atención También al respecto Muy importante Tu participación Andrea Y si Bueno Si Hay gente Que Agricultores Como ella Agricultores Como muchos Que son pequeños Que En pos de querer Seguir en su trabajo Usan justamente Los pesticidas ¿De qué manera Podemos apoyarlos A ayudarlos? ¿Ellos acaso Pueden acceder A estos préstamos? A ver Esta llamada Ha sido Es bien interesante Porque habla ya De la perspectiva Del agricultor Y el pequeño Agricultor Alto Andino Entonces Dos cosas Primero El INEA Tiene 22 estaciones Experimentales A lo largo y ancho Del país Entonces Debe haber Una estación Experimental Cercana A donde esta persona Se encuentra La Mencionó Que era de Huancayo Justamente Entre Huancayo Y Jauja Tenemos la estación Experimental Santa Ana De Huánuco También La de Huancayo Llega hasta Huánuco Algunos de sus anexos Este Entonces Que por favor Se presenten O que nos llamen Por teléfono Y nos Indiquen Que necesidades Tienen De entrenamiento De transferencia De tecnología Pero Otra cosa Que siempre Les decimos A los agricultores Y para mi sorpresa No siempre ocurre Es que Es más fácil Brindarle El apoyo Con transferencia De tecnología Y charlas técnicas Este A una asociación De agricultores Que a un agricultor Individual Entonces Si hay una Si esta señora Esta dama Tiene una Pertenece a una Asociación De agricultores Que no dude En ponerse en contacto Que esa es nuestra obligación Ir hacia ellos Y llevarles los técnicos Y científicos Para que les expliquen Y hablen Y vean que problemas tienen Y que soluciones El INEA les puede dar Si es una persona Que no está asociada Le pediríamos Que no solo se acerque Para conversar con ella Sino que también Con sus amigos Y vecinos Y familiares Creen una asociación Porque es mucho más fácil Atenderlos Y los préstamos Del Banco Mundial Y del BID Son accesibles A cualquier Investigador o científico Del país Que tenga una buena Propuesta de investigación Este Pero esas propuestas Siempre son más robustas Si viene una asociación Porque hay más gente Se cubre una mayor área Y las soluciones Y los métodos Son más robustos Así que ya lo sabe Andrea Ahí tiene la respuesta Yo siempre pongo A veces el ejemplo En la Amazonía Hay mucho que hacer Pero sin embargo Hay cosas que resaltar Por ejemplo Hay comunidades campesinas Que se han agrupado Se han asociado Y hacen ellos Por decir Los que crían churos Que es algo tan simple Tan sencillo Y han hecho Una gran asociación Y que les ha permitido Y que les permite Ahorita Mandar sus productos Hasta Alemania Y se ha vuelto Un producto de primera Un producto muy Requerido Y pedido Por las múltiples Características Que tiene para el consumo humano Así que ustedes También lo pueden hacer Y acá el ingeniero Les está dando la respuesta Pueden asociarse Y pueden recibir La capacitación Las herramientas necesarias Para seguir adelante En el trabajo Que realizan Gracias ingeniero Por estar aquí En Radio Nacional Muchas gracias Por tenerme acá Hasta la próxima Hasta luego La quinoa contiene El mismo tipo De proteína Músculo constructora Que la de los huevos Y la carne Por eso Nuestra quinoa A nivel mundial Es considerada Una super comida Que la de los huevos Gracias por ver el video.